¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy Echavid y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos Y pues bueno, este video más que nada es informativo Como ya se los había venido mencionando Ya se había venido en algunos gameplays Y también, pues bueno, ya se había venido ahí por la página de Facebook Y también se los había estado publicando Ya se había venido en la comunidad de YouTube ¿De acuerdo? Así de que, más que nada, este es un video informativo Ciertamente Bueno, lo primero que les quería comentar chicos Es de que, pues como ya lo leyeron en el título Pues bueno, la nueva casa de los confitones Los que quieran, obviamente La nueva casa de los confitones ahora va a ser por Facebook Así es Y pues bueno, si ustedes se van a estar preguntando Echavid, me 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 me, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora por qué por Facebook, Chavid? No, me me me, no, me vuelvo loco, güey Ok, pues bueno, para la gente que se está preguntando De por qué ahora va a ser en Facebook Los directos, ¿vale? Y pues bueno, ya saben que, pues días anteriores Intenté hacer directos ya sea bien en YouTube Y pues bueno, gracias al canal del Mao Gracias al canal del Mao Muchos enteraron que yo estaba haciendo directo en mi canal Obviamente de YouTube Entonces, pues bueno, intenté hacer otros directos Intenté hacer como 3 o 4 directos más sobre esa misma semana Que fue la semana pasada Intenté hacer directos sobre esa misma semana Y la verdad me estaba de unos 10 a 15 minutos Esperando a que por lo menos entrara una persona O entraran dos personas Porque bueno, obviamente Tampoco no tengo así como que los miles de personas O los miles de viewers Pero, pues bueno, por lo menos Si entraban 3 o 4 personas constantes ¿No? 6 personas constantes Estaban allí en el directo Y poco a poco iban llegando las demás ¿No? O sea, unas se iban y otras entraban ¿No? Y las que llegaban Pues se iban otra vez Y regresaban las que ya se habían ido Y así, etcétera, etcétera ¿No? Pero, les aparecía ya sea bien Ahí en lo que es en el canal de YouTube Y les llegaba a los que obviamente Tienen activadas las notificaciones Pues bueno, les llegaba lo que era una notificación Cada vez que yo iniciaba lo que era los directos Entonces, bueno, obviamente no necesito decir nombres Ya saben las personas Las personas que siempre que iniciaba directo Pum, luego, luego llegaban ¿Y qué pedo Chavit? Soy el primero ¿Qué pedo Chavit? ¿Cómo estás? Bueno, entonces no necesito decir nombres Simplemente ya sabes quién Ya saben quiénes son ¿Vale? Entonces, pues bueno Debido a ese problema Es precisamente que por eso decidimos cambiarme O bueno, decidí cambiarme Ya sea bien Primero les había comentado Que quería cambiarme a lo que era la plataforma de Twitch Pero, pues bueno También en Twitch había un pequeño problemilla Porque, pues bueno Se laggeaba un poco La verdad es que todavía no encuentro el motivo Del por qué se laggeaba en Twitch Siendo que jamás me había pasado eso Y cuando me pasó a Twitch Pues resulta que también se está laggeando Y todo ese desmadre Entonces dije Wey, qué chingado está pasando, ¿no? Entonces, agarré y dije Bueno, voy a probar en Facebook A ver qué show Y resulta que en Facebook está mucho mejor ¿Por qué? Porque en YouTube Pues bueno, en YouTube no puedo transmitir a 720 ¿De acuerdo? No puedo transmitir a 720 Tengo que transmitir a 480 En Twitch tampoco puedo transmitir a 720 Tengo que transmitir a 480 Y en Facebook Y en Facebook En Facebook sí puedo transmitir a 720 Obviamente, obviamente Obviamente tampoco no se ve así Nos vamos a pasar a YouTube Ok, nos vamos a pasar a Facebook Precisamente por esa situación De que, este, pues bueno Aquí en YouTube No sé qué está pasando Estaba yo leyendo ahí un pequeño informe Del por qué mis videos Este, no se transmitían O no se veían O X cosa Y pues bueno Supuestamente YouTube Da una respuesta De que según El problema Son los DNS Que tienes configurados Que al momento De que tú empiezas Un directo Si tienes ese DNS Configurado Pues obviamente Lo manda así como que A otro lado Y por esa misma razón Pues bueno Si digamos Que si lo manda muy lejos Por así decirlo Digamos que yo estoy En el servidor de México ¿No? Y supongamos que mi DNS Pertenece al servidor de Chile ¿Vale? Entonces Si mi DNS Pertenece al servidor de Chile Entonces obviamente Está demasiado lejos de México Y pues bueno Por esa misma razón No va a aparecer Ni en el feed Ni en el feed De los ¿Cómo se llama? De los canales en vivo Ni tampoco Lo que va a llegar Tampoco les van a llegar Las notificaciones De que yo estoy haciendo Pues un directo Vaya ¿No? Entonces Pues bueno También publiqué Ya sea bien En la página de Facebook Chicos También publiqué En mi página de Facebook Que pues bueno Ahí yo Según supuestamente Yo perteneciente A socio YouTube Partner de YouTube O como quieran verlo Pues bueno Yo le mandé un correo A soporte técnico Precisamente de YouTube Para que me explicaran El motivo por el cual No da notificaciones O por el cual No aparezco en el feed De los canales Es más Ni siquiera aparezco En mi canal O sea Yo me buscaba En mi propio canal Yo le ponía Por ejemplo Me metía a YouTube Desde aquí Desde el celular Yo me metía a YouTube Y me ponía Ya se viene En los videos Generales ¿Vale? En lo que es La pestaña de inicio Y ahí aparecía Y ahí aparecía Mi video Bueno Ahí aparecía Lo que era Mi directo Entonces yo decía Ok Si perfecto Está visible Para todos No hay pedo Y todos están enterados De que estoy En directo Y resulta que Pues bueno Desde esos días Para acá Resulta que Pues bueno Yo al momento De buscar Ya sea bien Lo que era Mi directo En el canal Bueno Más bien Aquí en el feed Pues resulta que Yo no aparezco Es como si no existiera Me explico Y realmente No soy el único No soy el único Al cual le ha pasado He estado viendo Varios canales Pues más grandes Que el mío Y también están Mencionando lo mismo Que ellos hacen Su directo Y que a nadie Les aparece Más bien Que ellos mismos También se buscan Ellos mismos También se buscan Dentro de YouTube Para ver si estás En directo Y resulta que No estás en directo O sea no aparece Su directo ¿Vale? Entonces Pero bueno Obviamente hay una Gran diferencia Porque a muchos De sus suscriptores Si les llegan Las notificaciones Digamos que la mitad O por lo menos No sé De 100% El 30% O el 40% Les notifica Que están en directo Y el otro 60% Llega al directo Porque pues bueno A lo mejor se enteró Por medio de otro YouTuber Que también con el que Está haciendo el directo Que está colaborando Que está jugando Con él en directo Se percata Que otra persona Está en directo Y dices Bueno mames No me notificó Ni siquiera apareces Que estás en vivo Ni nada de eso O sea se tienen Que meter al canal ¿Vale? Se tienen que meter Al canal de esta persona Para poder ver Si están en vivo O no están en vivo Y la verdad es que O sea digo Eso nadie lo hace O sea digo Realmente Nadie se mete Al canal De todos tus suscriptores O bueno en este caso No te vas a meter A cada uno de los canales De los cuales Estás suscrito Para ver si alguien Está en vivo Entonces realmente Realmente también Ellos mencionaban Que también ellos Se buscaban en youtube Y que tampoco Estaban en directo Bueno tampoco No se encontraban Que estuvieran en directo Vaya ¿No? Ahora por otro lado Señores Bueno ese es el problema De que tiene youtube Ahorita No sé si sea ya Permanente General O nada más Nos esté pasando A nosotros La verdad es que No lo sé Pero ya después De eso pues Decidí pasarme A facebook Está súper mejor Y la verdad es que A ver Yo anteriormente Les había comentado Les había Dicho en un video Vaya Les había dicho En un video Que nos íbamos a pasar Ya sea bien Hacer directos En facebook Y bueno Por ahí alguien comentó La verdad no recuerdo El id Pero alguien comentó Que bueno realmente Espero que haya sido Sarcasmo Espero que su comentario Haya sido sarcasmo Porque si no fue sarcasmo De verdad es el comentario Más tonto que he escuchado ¿Vale? Porque cuando yo les dije Que me iba a pasar a facebook A hacer precisamente Pues algún directo Pues bueno Esta persona publicó Que lo único malo Era de que facebook Cobraba por hacerte Una cuenta Entonces Pues bueno Yo me quedé así Como que dije What the fuck Es en serio Tu comentario Confi Es en serio Tu maldito comentario No lo puedo creer O sea De verdad O sea De verdad Espero que haya sido Sarcasmo Sinceramente Sinceramente Espero que haya sido Sarcasmo O que haya sido Un tipo de troleo Porque la verdad No puedo creer Que me hayan dicho De que para poder Crear una página Una cuenta en facebook Te cobran O sea La verdad O sea Espero que haya sido Sarcasmo Sinceramente Yo digo que fue Sarcasmo Pero por un momento Si me quedé así como Que What the fuck Como es posible Que me estás diciendo Que facebook Te cobra por hacerte Una cuenta No inventes Entonces Es el mismo pretexto Es el mismo pretexto De toda la gente De youtube Cuando les dices Wey yo me voy a pasar A twitch Ay no Pues es que en twitch Te cobran Pues es que en twitch En twitch Te cobran Porque pues yo Yo me he querido Hacer una cuenta Y te cobran Pues es que así No se vale No Además Yo amo youtube Y aquí yo no me voy a mover Pues por eso estamos Como estamos brother Por eso estamos Como estamos Porque como la gente No se mueve de youtube Pues entonces youtube Que dice Pues me vale madre Si hay problemas En la plataforma Me vale madre De todas maneras Se van a seguir estando Aquí en youtube Porque se chingan Porque les da Una hueva Porque les da Pinche hueva Hacer una nueva cuenta O entrar con su cuenta De google Entrar a otras plataformas O sea de verdad Es que es impresionante La flojera de la gente En serio O sea Yo pensé que era huevón Pero esos weyes Que no quieren entrar A otra plataforma Por evitar la hueva De meter tu cuenta Y tu contraseña A otra plataforma O sea es que Es que de verdad Es que de verdad Es que es estar mal Brother Pero bueno Ese no es el punto Y no quiero que se alargue Mucho el video Simplemente chicos Que en facebook Está mucho mejor Porque en facebook Conforme tu vayas estando Bueno Conforme la estadía Que tengas allí En el streaming Conforme la estadía Que tu tengas en el streaming Pues obviamente Este Como se llama Pues obviamente Te van a regalar Lo que son estrellitas Vale Porque allí en facebook Donas estrellas Entonces no necesitas Comprarlas Bueno digo Si no tienes dinero Pues si tu te mantienes En el directo Digamos Es una manera De poder retener A la gente En los streams Entonces pues bueno Si tu te mantienes Dentro del stream Durante determinado tiempo Te van regalando Estrellitas O sea se van Te sale una notificación Ahí que te dice Te han regalado Este Pulse aquí Para desbloquear Para desbloquear Estrellas O pulsa aquí Para desbloquear X cosa Entonces la verdad Es de que La verdad es que Yo no He visto que youtube O que twitch Te regalen Algo Para poder Digamos Donarle Para poder donarle A tu streamer Vale O sea digamos En este caso Yo estoy durante mucho tiempo En facebook Viendo su directo Y me van a regalar Estrellas Para yo después Poderse las donar A mi streamer favorito No precisamente Al que estas viendo A lo mejor Y te regalan Las estrellas Y los puedes regalar Las puedes donar A cualquier otro streamer No precisamente Al que estas viendo Vaya Entonces siento Que eso esta Super chidísimo La neta Siento que eso esta Super chido Que te regalen Lo que son las estrellitas Para que después Las puedas donar A tus streamers O sea tampoco No te van a regalar Tampoco no te van a regalar 100 estrellas 200 estrellas Pero a lo mejor Te regalan Pues 5 estrellas O te regalan 10 estrellas Y aparte de eso Pues bueno Igual apenas Yo me metí A un stream Para ver como estaba Ese rollo De que pues Según te regalaban Estrellas O te regalaban Otras cosas Y pues bueno Resulta que conforme Vas en el stream Pues obviamente Te van poniendo ahí Desbloquea este personaje Y te dicen El personaje De que es Y para que sirve Ese personaje O bueno Para que es ese personaje Vale Y pues bueno La verdad es que yo Desbloqueo un personaje Supuestamente para una historia Y no se que Supongo que ya Cuando terminas de ver Esa historia Supongo que ya Cuando terminas de ver Esa historia Pues bueno Ya te regalan algo No a lo mejor Te puedes Si logras Completar toda la historia A lo mejor Te pueden regalar algo Para poder después Utilizarlo dentro Del stream Entonces siento Que está Súper Súper chido Otra de las cosas Es de que También se me hace Lo más barato En facebook De acuerdo También se me hace Súper baratísimo En facebook ¿Por qué? Porque pues bueno Yo que sepa En twitch Te cobran 100 pesos Por la suscripción Entonces Pues bueno Dices Güey Una suscripción De 100 baros Pues si Tiene muchos beneficios La neta Yo siempre lo he dicho Tiene muchos beneficios Porque pues bueno Te suscribes en twitch Y te regalan juegos Te regalan accesorios Te regalan skins Camuflajes Para todos los juegos ¿Vale? O sea te regalan A lo mejor moneditas O te regalan oro Diamantes O lo que sea Para determinado juego Entonces la verdad Una suscripción Por 100 pesos Que te va regalando Poco a poco cosas Pues la verdad Es que yo siento Que está Muy muy chido La neta Y entonces Pero bueno Al final la gente floja Pues no quiere Meter su cuenta Porque puta madre Le cuesta un chingo De trabajo Meter la cuenta En otra plataforma Pero bueno Al final De todas maneras Pues yo voy a estar Donde más me agrade Y la gente Que va a estar apoyando Pues va a ser La gente que va a estar Ahí siempre Conmigo Al pie del cañón Y la que no Pues no hay que se estanque En Youtube Vale Entonces pues bueno Vamos a estar En Facebook señores Vamos a estar En Facebook Haciendo directitos Y bueno Posiblemente Para cuando estés Viendo este video Estemos en directo Precisamente en Facebook Precisamente Cuando estés viendo Este video Probablemente Estaremos en directo En Facebook Ya sabes El link Lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Otra de las cosas Es de que Pues bueno Yo también quería Iniciar lo que era Esta de la radio Vale Quería iniciar lo de la radio Y todo este rollo Entonces pues bueno Yo creo que la radio Yo en vez de ponerla En Youtube La voy a poner Ya sea bien En Twitch Vale Entonces la radio Que vamos a crear O bueno La estación de radio Que yo voy a crear La voy a poner En Twitch Vale Y la gente Que quiera ir A Twitch Que sea activa O que sea por activa Y que quiera ir Si, si, si Yo apoyo al Chavit Y voy a ir con el Chavit Pues bueno Ahí está Ahí está la plataforma De Twitch También lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Para los que quieran ir Pues bueno Ahí está Tampoco es gratis Es gratis La cuenta en Twitch También gratis Gratis Ok Y entonces no te van a cobrar Absolutamente nada De acuerdo No te van a cobrar la cuenta Simplemente le pones Ahí en el corazoncito De seguir a este streamer Y te va a aparecer Una barra Que está cargando En sentido contrario Y te va a aparecer Activar las notificaciones Para cuando este wey Haga un stream Le pones que si Si tu quieres Obviamente si quieres Que te avise Vale Y si no Pues no le pongas O sea que te valga madre Y total No pasa absolutamente nada Es gratis Gratis Así de que Pues bueno chicos Y pues bueno Ya sobre la estación de radio Ya les estaré comentando Más adelante A lo mejor en un gameplay Ya les estaré comentando Más adelante Aunque ya se los había comentado En un directo anterior De como De como iba a estar Este rollo De que se iba a tratar Pero bueno Sucedieron bastantes cosas Y pues una de ellas Es que nos vamos a pasar A Facebook precisamente De acuerdo Ah que por cierto Las estrellas Que puedes comprar En Facebook Las estrellas Que puedes comprar En Facebook La verdad es que Se me hace súper baratísimo Porque en Facebook Puedes comprar 100 estrellas Por 27 pesos Puedes comprar 378 estrellas Por 100 pesos O sea realmente Y más aparte Las que te vayan regalando Conforme vas ahí Viendo los streams Y todo ese rollo Entonces la verdad Es que siento Que está súper genial La verdad Y nada más Es cuestión de que Me sigas en mi página De Facebook Le des ahí Donde cuando yo haga Un directo Le des en seguir Y activar la notificación Si quieres que te llegue Una notificación Cada vez que yo Haga un directo Ahí en Facebook ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Ese es el video informativo Que les tenía que comentar Así de que Pues bueno Si quieren apoyarme Y si quieren seguir conmigo Pues bueno Se los agradecería bastante En serio Muchísimas gracias A la gente que me está apoyando En Facebook A la gente que se ha ido Allá a dar una vuelta Allá a Facebook De verdad se los agradezco Bastante Y pues bueno Yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Y como les comento Recuerda Seguidme en mi página De Facebook Que va a estar aquí abajo En la descripción del video Aquí también está Lo que es el canal de Twitch Que se va a convertir En el canal del radio Y aparte Lo que es el Discord ¿Vale? Para la gente que quiera Compartir memes Chatear Etcétera Etcétera Pues bueno Ahí también Lo pueden encontrar ¿De acuerdo? Así de que Nos vemos en el directito chicos Nos vemos en el directito Y pues bueno Que estén súper bien Nalguitas de bebé Que siempre me están apoyando En todas mis barbaridades Hasta la próxima chicos Bye bye